muy buenas a todos bienvenidos al canal y les traemos una nueva antiga de expedition rom vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado estamos intentando conquistar asia menor y creo que nos quedan dos sectores vale dos aunque uno creo que es inconquistable porque tiene 300.000 personas vale me imagino que pasa algo en la historia que me permitirá que esa gente se vaya de allí y conquistar ese castillo porque otra cosa no se me ocurre o bien que falta otro castillo por encontrar en el mapa y haya que atacarlo y ese pues digamos que sea un poco intocable quizá de ahí de esa gente en ese castillo van a otros castillos más pequeños o de ahí ser la gente que luego me ataca a mí vale puede ser en fin ahora veremos en este episodio cositas nuevas bueno voy a buscar por cierto el taller porque sé que tiene que estar aquí esto es el comercio vale esto serán los barracones vale la enfermería los baños mira aquí la piscina su polla ahí para que el romano meta los cojoncillos vale aquí esto es como para tirar al blanco pero aquí no puedo hablar con nadie qué chulo pero el taller dónde está dónde está el taller cojones dónde está el taller ah mira aquí está híjiexii míralo aquí está caeso, quitinio, aquilinio sexto vamos a ver con este hombre así si se cuenta algo nuevo vale Hoja de Oz Ha llegado a mis manos esta extraña espada ¿Habías visto algo parecido? Hay que ir al templo de Apolo Vale, vale A ver, vamos al taller Fabricación En la armería puedes fabricar equipos y objetos tácticos nuevos y mejorar o modificar el equipo que ya tienes Hazle una visita rápida Y tanto Esta lista incluye los diseños que conoces Encontrarás diseños nuevos por el mundo y aparecerán en la pestaña Fabricación del inventario Desde allí puedes hacer clic con el botón derecho para aprenderlos Coste de material Los materiales necesarios para fabricar los objetos seleccionados se muestran en este anillo Puedes encontrar materiales de fabricación por el mundo y saqueando enemigos o desmantelando objetos que no necesites Vista previa del objeto Esta carta muestra las probabilidades que se espera que tenga el objeto seleccionado La mayoría de los parámetros se distribuyen al azar en el proceso de fabricación Como se puede ver por los rangos No se conocen las habilidades del arma fabricada hasta que esté terminada Pero si puede saber el número máximo que tendrá Arco 578 Puede alcanzar 3 habilidades de arma Fabricar Cola de fabricación En la cola de fabricación cada vez que decidas fabricar un objeto se añadirá la cola Los objetos de la cola se irán fabricando uno a uno siempre que tengas un pretoriano asignado a la armería Cerrar Vale Táctico Oh, antorcha Pilum Y venda Pide dinero Y te pide lino Vale Que no tenemos Bueno Y aquí que es lo que pide Herramientas para jabalinas Que tampoco tenemos Pues, bueno Mejora Puedes mejorar tus objetos favoritos para que se mantenga al mismo nivel de la progresión de objetos Mejorar un objeto se parece mucho a fabricar uno desde cero Con la diferencia de que la mejora es instantánea Los parámetros del objeto actualizado mejorarán Pero habilidades de arma no cambiarán No entiendo esto No sé si tiene que ver Cuando pone a lo mejor un objeto impoluto El estado, ¿no? O usado, gastado, etcétera No sé si tiene que ver con eso Digamos volver otra vez a que sea nuevo Porque si no, no entiendo Esto el porqué Mira, aquí añade una cosa más A la espada de Arkelao Mejora el nivel de objeto Pero no me deja No Ah, bueno Porque quizá me falta No, pero tengo De esto tengo 44 De esto tengo 20 Y de esto tengo 6 ¿Por qué no me deja mejorarlo? Bueno Pues Que por cierto me suena Gestión de grupo Inventario Me suena Me suena que tiene yo por aquí Eh Hoja de Oz Cerca de la punta de esta espada Sobresale el filo Una especie de Oz En la mitología griega Esta arma se llama Arpe Y con ella realizaron Proezas legendarias A los dioses Y los semidioses Podría valer la pena Volver a forjarla Esto es Hay que darle aquí Para que se haga ¿No? ¿Ves? Con esto Si le doy aquí Al botón derecho Ah Mantener a prender Míralo Perfecto Daño penetrante Vale Aprendemos Resistencia al fuego Aprendemos Pues de putísima madre Jarra de agua Esto es para aprender A hacer la jarra de agua Aprendida Y esto creo que no Esto es que tengo que ir Al templo de Apolo Bueno Pues Ahora vamos al taller De nuevo Mira Casco de princes Esto es nuevo Y la lancea Puño 5-7 Esto es para síneros Tío Fabricar 5 horas Vale Vale Pues la haremos Ya se ha puesto aquí 5 horitas Armadura Me parece bastante buena Aunque te quita el movimiento Pero sube las resistencias 8-11 Mira aquí un arco Que puede alcanzar Estas habilidades Vamos a fabricarlo Tío A ver que sale Por gusto ¿Vale? Bastón romano 5-7-9 No entiendo esto del 9 ¿Qué es el crítico Que puede hacer? Casco de princeps Cladius Y esto la lanza Bueno Táctico No puedo fabricar Nada de esto Bueno aquí es que Me faltan herramientas Para jabalinas Y falta Aquilino Bueno Modificación de objetos Ahora que has memorizado El diseño de un accesorio Puedes modificar Uno de tus objetos Selecciona el objeto Que quieras personalizar Para ver las opciones Aquí se muestra El objeto Y sus accesorios Los objetos De alta calidad Tienen más accesorios Pero solo puedes Cambiar uno por objeto Haz clic en el accesorio Que hay que reemplazar Para abrir el menú Desplegable Con las opciones Ah esto es como que Me da como una ayuda Algo ¿No? A ver Mira con esto Puedes subir El daño crítico O el daño penetrante El daño penetrante Y ahora tendrá Daño penetrante Más uno Dos Coño Pues esto para el negro Le viene muy bien Vale La espada arquelea No se puede modificar El talismán Creo que tampoco Ah Ah si Me tinta el fuego Si se puede Daño básico Más uno Pero Mira sale aquí Como un solecito No 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 Pero esto no quiero cambiarlo Me va a ir al traidor Más armadura Ah bueno Es quitarle una cosa Para ponerle otra Pero prefiero que tenga Más armadura Licencia máxima Límite de armadura No Lo dejo como está Todo es para Cambiarlo al fuego Tío Más salud No 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 Bueno Vamos a meterle un pretoriano Eeeh Pues quizá este Puede ser cualquiera ¿No? Vale Ojalá A currar Y no sé si buscar También el ¿Tú te cuentas algo? No Vale Vamos a buscar Aquí A ver Por cierto Fuera de cámara He estado trasteando Un poquito Y puedo hacer así Por ejemplo A ver Este mismo ¿Eh? Pijón magnífico Ya está aquí Para luchar En las misiones Estas tácticas Por turnos ¿Vale? Aunque quizá este No lo quiera yo De general Aunque en el fondo Casi da igual ¿Vale? Bueno Vamos a salir de aquí Y Buenas Ah mira Punto de habilidad Sin gastar Gestión de grupo Yo he ascendido He ascendido Proteger Aplica protegido Aliados El daño Decibido Se reducirá la mitad Iniciar el turno Desanar automáticamente Un efecto De estado negativo Como ejemplo Desangrado Lo que sea Esto no está mal Aunque he de gastarte Punto de habilidad Por esta rama Bueno 50 años Cuando la salud Es menor que 25 De la salud máxima Burla Aplica provocaciones A sí mismo El objeto provocado Se verá incitado A atacar a este personaje En su próximo turno Hostia Esto es muy bueno Pues Lo que pasa es que He de gastar aquí Tres puntos de habilidad ¿Vale? Pues quizás Subir mi salud O tiro por aquí Elimina Aturdido de aliados Paralizado Derribado Y esto es Daño básico Al escudo Equipado Heito de guerra Aturdido Incapaz de actuar Inamovible Otorga inmunidad Permanente Contra el desplazamiento Por repeler Empujar Empuje con escudo Empujar No Creo que voy a mejorar Por aquí Para bajar ¿Vale? Ahora Pues quizás La salud máxima ¿Vale? Y ya está Este no puede ascender Este sí Habrá que buscar quizás La habilidad esta De Porque este como es un médico Estoy yo casi seguro Que puede también Levantar gente caída Del campo de batalla Es esto Devuelve la acción Con objetivo incapacitado Hay que gastar dos En esta rama Pues quizás El envenenado ¿Vale? Y así Poco a poco Ya un punto más Y ya podemos darle A revivir Y levantamos gente Del campo de batalla Bestia Puede aquí Alguna cosita 50% Ignorar todo el daño Pero en un ataque ¿No? De cada ataque Contra este personaje Matar en el suelo Remata a un personaje incapacitado Y otorga Menos 10 de moral A un enemigo Cercanos Pugil Más un foco de ataque Al usar cualquier habilidad Sin armas Alardear En el siguiente Si el siguiente ataque Del personaje Mata a un enemigo Los aliados Ganan más 10 de moral Si no los enemigos Obtendrán más 10 de moral Uhhh Esto es peligroso Pero en teoría Si yo estoy más o menos seguro Del golpe Si tiene 7 de vida Y me ataca C7 a 9 Ya está Mmm Poco máximo Inagotable El movimiento ilimitado Hasta que el personaje Deje de moverse Maratón Dios mío Esto es muy interesante Subidón Restauras tu punto de acción Primer ataque Causa un 50% de daño extra Objetivos con toda la salud Más uno de foco por ataque Duelo Provoco un enemigo específico Y tu siguiente ataque contra él Es más potente Mmm Aplica cosechado a sí mismo Cada vez que el personaje Mata a un enemigo Recupera su punto de acción Esto es un poco Como lo del El segador En el X-Con Los golpes de refilón Devuelven el punto de acción Bueno Esto es que si golpeas a alguien Y le haces poca pupa Por lo menos Digamos que Puede volver a atacar No gasta el punto de acción Pues no sé Que poner aquí 30% más de foco máximo Inicio del combate Mmm Inagotable El movimiento ilimitado Poco máximo Mmm 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 Pues El currido tampoco está mal Tener un 50% de esquivar Todo el golpe De cada ataque que te van a hacer Quizás alguna cosa de estas ¿No? Más sanguinario Más foco Y esto a ver que es Un 100% el daño Sin armas A matar a un enemigo Repones 3 puntos de movimiento A todo el horario cercano Vas a poner Sagon ocupado por un enemigo Y acaba en el que está detrás Esto lo da alardear ¿No? Esto es ganar moral ¿Vale? Mmm Creo que por aquí ¿Vale? Y no sé si el foco O bien esto El sanguinario Quizás hacer más pupa ¿Vale? Vale Julia cálida No tiene nada Mira este si puede Ascender alguna cosita Pues 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 Quizás hacerle un tanque a este tío La salud ¿Vale? Este no tiene nada Este no tiene nada Este no tiene nada Este no tiene nada Y pijo un magnífico tío Es un médico No te lo pierdas Tampoco tiene nada Este se está curando Y este está aquí Bueno este realmente No está yendo Está en la En el taller Bueno vamos a salir ya de aquí De acuerdo Quizás habría que volver Al templo de Apolo Es lo que voy a hacer quizás Aunque eso no quita Que a mí me voy a mandar un ataque Si puedo A Alguna guarnición De estas lejanas Salir El juego Va mejorando por momentos En algunas cosas Me gusta mucho Que tiene Muchas habilidades Y un árbol de estos De subir de nivel Maravilloso Muy rico tío Y muy diverso Quiere decir Se Se adapta a cualquier tipo de jugador Si eres más agresivo Si eres más táctico Vale Eh a ver Era el alt ¿No? El alt Vale Vemos aquí todo Vamos a empezar quizás A coger cositas aquí A ver Aquí envía la legión A esto A la granja Vale Misiones de la legión Ah esto es para conseguir medicinas Pues aquí también habría que mandar A la legión Ahí también habría que mandarla Bueno A ver esto Aquí habría que atacar Lo siguiente quizás Vamos a por esto Mientras tanto Creo que he leído Que si le doy la barra espaciadora Si yo no me muevo El tiempo pasa Ahora vamos a probarlo Vale Humbo de escudo Y dinerico Y Hay por aquí algo más No Por aquí nada más Por aquí No hay nada más Misiones Esto es para Mejor las calles Para ganarme su apoyo Esto para qué es exactamente Para que me van a apoyar Ah me dan dinero Vale Vale Me dan pasta Aquí está Y aquí no podemos venir Mira esto Habría que conquistarlo Tengo muchas cosas ¿Ves? Con el alt Tengo muchas cosas conquistadas Pero No he reclamado Lo que me da recursos Vale Vamos a ir para allá Para coger cosillas La ganja ya es nuestra Y ahora A ver Pausa Y quizás Que vengan aquí A por medicinas Que tenemos muy poquitas Vale La playa Avanzar por la costa Tiene sus ventajas Descansar y darnos un baño O seguir avanzando Bueno Vamos a darnos un baño Creo que esto puede subir la moral Se siente ligero Con una pluma en el agua Esto es mejor Que la mejor casa de baños Que hayas visitado nunca Mientras nadas por la cara Los bancos de peces Masajean tus múltiples Moratones y heridas Un instante Tus pretorianos Eh mira lo prueban Un instante Tus pretorianos Y tú olvidáis la guerra Que os rodea Y os suelo sentir felicidad Qué bonito Pues ya que estoy por aquí Quizás voy a ir al templo de Apolo Vale Que de hecho está aquí En otro directo que he visto Era creo que señor Señor Lombard Creo que se llamaba el El canal Él descubrió cosas En el templo de Apolo Que yo me salté Ah mira aquí podemos Coger un montón de cosas Vamos a por ellas tío Y la legión Mientras tanto A ver paso un momentito Quizás ir A por la cantera Ah no 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 Aún no está la legión En casita Ah pero si está No Y aquí se puede enviarlo Ah bueno claro Porque este terreno no es mío Vale Eh Pues quizás voy a Enviar la legión A otros sitios Por ejemplo Aquí Vale Mientras tanto Vayan haciendo cosillas Vale 13 horas Pero bueno Creo que les da tiempo Mientras yo estoy aquí Digamos Cogiendo las cosas Que no he cogido En su momento Uh Mira esto tío Vale Vale Hay comida Bueno Vamos a entrar aquí Ala Templo de Apolo Eh A ver Va a ir creo que Cineros Va a ir Creo que Bestia Julia Si puedo Los llevo a todos Vale Bien Y alguien más Pues mira Este creo que ha subido un poquito Creo que estaba disgustado Ahora está vacilante Venga conmigo Pijus magnífico Lo bueno es que como un médico A mi me conviene tener médicos En Para cuando luchemos Por turnos Tío Viene bien tenerlos Viene muy 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 bien Muy bien Muy bien Aquí vamos a ver Que creo que Detrás del templo de Apolo Había unas misivas secretas Que puede que eso te sirva Para avanzar en la historia Para que se te abran otras opciones Bueno Más que avanzar en la historia Que te den Que digamos Que la Que la misma pueda avanzar Por otros derroteros Creo que puede servir para eso ¿Vale? Vale A ver Si mal no recuerdo Era De Ah mira Aquí lo que puede hacer A este comerciante Venderle esclavo A ver que vende Míralo Efectivamente Y este Por los esclavos Me ha dado un pastón Vale Como tiene cero Ala Dinerico rico Y Uhhh Cuanta medicina Tenemos de repente Jojojo Bien 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 Bueno pues Cerramos Vale Y vamos a subir Al templo Y este caballero Hablamos con él En su día El machaca hombres Él es el machaca hombres ¿No? Algunos machacados Si Alicarnassus Pero mi vida pasado Es una memoria distante Ahora Dile a tu maestro Que no me lucho Para el sport No más ¡Ceater! No estoy aquí Para contratar Estoy aquí Para la venganza Tengo Tienes 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 Uhhh Esprena un poco Y dime quien eres ¿Te hacía llamar Machaca hombres Sineros? ¿Buscas venganza Buscas venganza Pigres? Soy el dominio De este hombre Dirígeme a mi Tus preguntas Pues Bueno Que Sineros Nos cuente un poquillo Todo esto ¿Cómo? ¿Cómo que casi siempre? ¿Tienes la culpa De la tristeza De mi abuelo ¿Buscas venganza Pigres? El mancrusher De Halicarnassus Va a enfrentar A mi abuelo En los juegos Todo el mundo Vio que lo perdería Porque Deodorus Era el gran Rester Que la causa Que haya producido Él era formidable Y francamente Por la primera vez En mi vida Fue miedo De perder Joder Me enviaron A los juegos Y me dijeron Que vuelvan Con el tráfico O no Vuelvan Joder Tío Bueno Pues si pierde Perdido Tampoco va a decir Que o no Vuelvan ¿No? A ver si lo divino Derrotaste a Diodoro Y ahora este chico Quiere la revancha Y supongo que Diodoro Derrotó ¿Cuál es el problema? Porque le han dicho Que no vuelva Cabeza Mixto ¿Cuál es el problema? Pero sí Neros Tío Eres un ladrón Tú antes Molabas Bueno Yo aún así creo Que la gente Puede reinsertarse ¿Vale? No como esa gente Que defiende La prisión Permanente Revisable Que es un eufemismo Para edulcorar La palabra Cadena Perpetua Que suena Más chunga ¿Vale? Porque lo de esto De prisión Permanente Revisable Voy a revisar Tu condena Uy Que casualidad No sales Te quedas dentro De la prisión Ooooo Bueno Aquí no hay problema Dale su trofeo Y vámonos Quizás su abuelo Y tú deberías Volver a luchar Para ajustar cuentas ¿Vale? Pigres Accept This challenge In my Grandfather's Name He Is a Frail Old Man Who Can Barely Lift His Finger Now But You Can Accept Me As An Extension Of His Will Wait Pigres Is a Professional In his Prime Sinnerus However Formidable Is An Old Man He Doesn't Stand A Chance Against Pigres It's Not Fair You're Right Canturio But What Is Perhaps This Is How It's Supposed To Be This Is How I Finally Pay For My Crimes Let Us Make It Fair Then I Shall Repres Efectivamente Why Would I Fight You You Are Not A In This Conflict Pigres Tiene Más Cara Que Espalda Porque Como Dice Nuestro Amigo Aquilino Uno Es Un Joven Y El Otro Es Un Vegetorio Que Si Que Digamos Que Un Se Conserva Bien Pero Joven Contra Viejo En Teor El Joven Puede Al Viejo Vale Así Que Yo Pienso Que Lo Justo Que Joven Contra Joven Hombre Aquí Lo Que Pasa Que Si Yo Hago Que Bestia Luche Contra El Otro Se Lo Come Con Papa No Es Tan Justo Entre Comillas Pero Bueno La Justicia Que Por lo Menos Juventud Contra Juventud Pero Que Opina Sin Chineros Está Claro Que Si Chineros Lucha Contra El Otro Creo Que Va A Perder Así Que Tiene Razón Adiós Vamos Vamos Bestia Bestia Lesión Leve Venga Ponlo Finos Ahí 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 Adiós Que Se Levanta Venga Pégale Ahí 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 Para su Casa Que Se Acuerda Bestia Que Si Tengo que Pensar Que Soy Un Hijoputa 20 Experiencias Vale Calida Subió De nivel Perfecto Pues Gestión De Grupo Vamos A ver A ver Que te subimos Amiga Habilidades Aplica 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 Gracias A sí Mismo El siguiente Ataque A distancia Del personaje Que causará Daño Cortante Y esto Aplica Derribado Enemigos Uuuu O sea que si le doy No se puede menear Tiene los paralizantes Aplica Ralentizado Tampoco Está mal Flechazo Desangrándose Tampoco Está mal Pues quizá Este Me podría Interesar Ceñuelo Impide Que el objetivo Se cubra Causa Más Daño Dispar a distancia Ahora lancha Dos flechas Coño El siguiente ataque A distancia Contra este personaje Causará El doble De daño Causará Un 250% De daño Esto quiere ser Interesante Para los jefes Vale A lo mejor Y esto La precisión Que es la puntería Eh Daño Distancia Al máximo Desde cualquier distancia Alcance Óptimo Disparando Salva A sí mismo Cada vez que el personaje Dispara a un objetivo Recupera su punto de acción Aunque la precisión Se reduce Y esto Aplicará Desangrándose Debilitado U hostigado Inicia el combate Con el doble de movimiento Los dos primeros turnos Esto me da un poco igual 8-9 Daño Perforante Daño Perforante Y 100% De crítico Pues yo creo que voy a ir Por aquí Para el desangrado Vale Entonces quizá No ponerse a cubierto Del ataque a distancia Aunque esto no me interesa mucho Esto de por aquí Pero para llegar aquí Si estaría interesante Y esto Daño contundente Duplica el daño causado 100% crítico Ataca a distancia Personaje adyacente Bueno Vamos a darle quizá A A esto Vale Mira bestia Tiene aquí un Le va a hacer falta medicina Y el resto Creo que ya No hay nadie más Que ha subido de nivel ¿No? Vale Cerramos Las misiones Por cierto Olímpico Algo te dice Que esto no ha acabado Drag quest Bueno Pues Ah mira Habría que hacer esto también Desmantela la armadura De calidad de tu inventario Pues vamos a hacerlo Ya creo ¿No? Era en Gestión de grupo Inventario Será creo que en armaduras ¿No? Ah bueno A lo mejor lo tendrá puesto Puede que lo tenga puesto A ver ¿Dónde estás Julia? Ah bueno Que le puse otra cosa Pero esto no es Porque son objetos nuevos Lurica Mata ligera Uno Capucha Asesino Esto creo que es ¿No? Vale Creo que era eso ¿No? Misiones Usa la almería Para fabricar una mata De explorador Para calidad Bueno pues también Luego lo haremos Pues Vamos a darle esto Buscar a ver Para donde está el tío este O lo que haya que hacer Con él Vamos Como hemos dicho Creo que había que subir Para arriba Zenobia Creo que era aquí Lo de las cartas Me parece Parece que era por aquí Ah pues por aquí no es Voy a hablar con ella Y voy a aceptar Lo que me propuso Me parece Porque creo que no me sale Como opcional ¿Recuerdan que compramos Laurel? Quien hace su comida Tengo un poco de veneno Busca algún amigo de Teófilo Que administra el veneno Que administra el veneno Vale Misiones Y si le doy a esto Me enseñará Quien es el que me puede Administrar el veneno Para el único ese Yo no quiero matarlo Pero Creo que es una misión Que hay que hacer Para el juego Me parece Porque no pone que sea opcional A ver A ver si va a ser Por otro A ver Puede que sea por aquí Aquí hay un tío A ver Y este tío Que está aquí sentado Puede que sea el que me ayude A matar a Teófilo Mira Por aquí se ve como un gatito ¿No? Un gatito Mira que bonito Porque tardamos Porque también es verdad Que estamos subiendo Un montón de escaleras Aquí no hay ascensores Ah este va a ser Me han invitado Aquí para hablar Con Teófilo Te gusta tu señor Porque si lo odias Le puedes echar veneno ¿De dónde eres? Tu delicto Me resulta familiar Quizás has pasado A mi región Pero debería ser muy sorprendido Si así Te salgo De una pequeña ciudad En las montañas Un día Viaje hacia el norte De Adremition Tengo un gran gran De familia Ahí Es desgraciado Que Apollon Me ha donado Un minuto O Yo estaría ahí A continuación Haciendo Para mi abuelo ¿Te gusta tu señor? Me beneficio De su sabiduría Y su Piedad No puede ser Denada Tu discreción Es wise But my Dominus Has no love For yours Child You may speak freely In that case No I would not say That I like My master But I respect him Greatly Quería tu ayuda Con un asunto Riano Quiero que eches Una hoja En la infusión De tu señor What? Why would I do Such a thing? Ah mira Con esto Si tuviera aquí El El etos Porque si no lo haces Enviaré mi legión A esa aldea tuya Al este de Adramitio Sacará tu familia Arrastras a la calle Y lo crucificarán Y ya con esto Quizá el tío aceptara Pero Pues no podemos Dale una suma Muy generosa A ver Vamos a ofrecerle dinero Ah pero con esto Si podemos Con el patos Una herva Que lo suavizará Y lo hará más amable Y generoso Dime Que le pedirías Si supieras Que te concedería Cualquier cosa Pues solo tienes que echarle esto En la infusión Y el trama Que inclinado A concederte Ese permiso Pobretico Pues nada Pues ya Ha muerto Creo que ya está muerto El veneno era para eso Mira como se va para allá Se va todo corriendo Para darse Para echárselo al otro Y A ver Yo no sé Creo que por aquí Había algo Me suena que por aquí Pero es que por aquí No puedo andar No puedo tío No puedo A ver Lo que si puedo hacer Es darle al alt Ah Ahora Estaba ya dado Vale 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 Vamos a buscar Más cositas A ver si por algún otro sitio Puedo Bueno Vamos allá con esta Y decirle Que ya está todo hecho Es que me parto tío Oh hay la infusión Que luego creo que en la realidad Laurel no es tan tóxico Como dice el juego Ni aunque sean grandes cantidades Me parece eh Pero bueno Porque si no todo el mundo Que quisiera matar a alguien Reúne mucho a Laurel Y empieza aquí A matar a gente A casco porro Y no es tan sencillo Pero bueno A ver ¿Dónde estamos? Que estamos tratando un montón En bajar Vamos Vale Me he manchado las manos De sangre por ti Mujer Más vale Que lo compenses Tu marido ha sido vengado Que su espíritu Encuente descanso En el más allá Está hecho Teófilo ha muerto Vas a cumplir Con tu parte del trato ¿Verdad? Un poco de cosas Pueden romper la alma De modo que la injusticia Hace Gracias Volarme en el campamento del rey Mithridates Una oportunidad única Poder otro favor Y esta mujer al final Se ha cargado a su marido Porque Ya lo dice el dicho Si una mujer Si tu mujer Tu esposa O tu novia Te dice que te diréis por un tajo Pídele a Dios Que sea abajo ¿Vale? Eh Bueno Perfecto Teófilo ha hecho un terrible pacto Con Mithridates Musia Se prometió Que el rey Nos destruya Después de la guerra El acuerdo Fue hecho en la descripción Si Troas Nunca aprende de esto Bueno Creo que Un otro Un otro Un otro Nos destruirá Quieres que encuentre El contrato Y lo destruya Precisamente Sé De un pequeño Grupo De un grupo Si tu los Por sorpresa Debes ser De poder usar Uniformes Para desguazar Si De esa manera Y tal vez Uno de tus Personas más confiables Pueden Seguir En el principal campo No es un buen plan Si soy honesto Bajoso Pero El mejor Nivel Es siempre Es ¿Qué crees que Gano yo Con esto? ¡No! No puedo De la muerte De la muerte De la muerte de Kitzikos A ver, espérate, a ver si puedo hablar con ellos otra vez. A ver, ¿qué crees que gano yo con esto? ¿Eh? No sé yo si me convence la cosa esta última que me ha propuesto esta mujer, ¿eh? Porque la recompensa es ver al rey. ¿Para qué quiero yo ver a Amitriete en persona? Lo puedo matar, como dice ella, pero claro, estará rodeado de guardias, con lo cual será imposible. Espero que sepa dónde está ese contrato. Bien, tan importante es ese contrato. Ah, pájara. Vale, me lo pensaré. Bueno, a ver, ¿quién ha subido de nivel? Habilidades. Creo que alguien ha subido de nivel, me parece. Mira este. Pues... Revivir. Pues... Bueno. Vamos a ir gastando por esta rama para llegar aquí a revivir, ¿vale? Vale. Pues lo que yo quería ver... No lo estoy encontrando. A ver, ¿y esto? ¿Sería aquí? Porque tardamos en movernos, ¿eh? Su polla morena. Seguro que había una rama en el barco. Y solo lo he entendido después de que me lo golpeó. ¿Cómo lo sobreviviste? ¿Cómo lo sobreviviste? No, tal vez el rama no era venoso. ¡Vamos, mis niños! Y todos los rama son venosos. Escucha. Falta objeto. ¿Qué objeto falta? Bueno, pues nada. No me deja bajar. ¿Qué objeto faltará? Después de que he bajado encontramos... Aquí creo yo que algo está resaltado que lo puedo coger. Vamos a por ello. Desde luego ejercicio estamos haciendo, ¿vale? Van a estar esta gente en buena forma. Subiendo y bajando. Esto es como la casa que enloquece. De Aster y las doce pruebas. Que estaban todo el rato subiendo y bajando escaleras. Pues aquí igual. Vamos, hombre. Aquí esto también tendría que tener una especie como de... Digamos atajos de ir subiendo por los pisos. Y no tenés que estar esperando, tío, a que el tío suba, el tío baje. Que lo que hace es que... Lo que hace es que se sienta. Me cago en la madre. Bueno. Mira. Ah, mira. Aquí tenemos. Mira. Vale, mira. Menos más que aquí. Por lo menos podemos ya irnos de aquí directamente. Sin tener que bajar abajo. Vale. Eso se agradece. Y lo que ha hecho el tío es que se ha sentado su polla ahí. Vámonos. Creo que voy a quizá atacar otra legión. Otra guarnición. Y creo que vamos a cortar el vídeo. Para que no me salga demasiado largo. Que no sé cuánto tiempo llevaré grabado. Pero bastante ya. Creo. Voy a ver grabando. Imagino que será eso. Es aquí, ¿no? Ya puedo coger esto. Bueno. O esto también. Mira aquí el pozo para el agua. Ya tenemos la curtiduría. Aún no puedo. Vale que esperarse. Esclavistas. Esclavistas. Mira. Estos tienen esclavos. ¿Y si les atacamos, tío? O compro esclavos. ¿Por cuánto los venden? O venderles esclavos a esta gente. Vale. Y ya está. Vamos a coger esto. Vale. Vamos aquí a la guilla. Vale. Vamos a coger esto ya. También. Ah, mira. La legión ya ha vuelto. Vale. Pues ahora vamos a conquistar. Aquí creo que no hay nada, ¿no? Vamos a conquistar quizá. Mira. Tenemos aquí una mina de hierro. A por ella. Vino corriente. ¿Y esto para qué lo quiero yo? Vamos a hacer aquí esto. Y ya quizá en esta misión ya lo cortamos. A ver. Va a ir. Cineros. Todos los que podamos. Julia. Bestia. Este está enfermo. Va a ir Pichus Magnificus. Ah, ya está. Bueno. Pues confirmar. Quiero que Pichus Magnificus sea un gran personaje. Lo que no sé. Los que están ahora conmigo. Seguirán a medida que avance la historia. Porque tengo entendido que este juego tiene varios actos. A ver, vamos a entrar. Aquí pone que mata. O sea, que esto va a ser aquí combate por turno. Ya se ha liado. Ya se ha liado. Ya se ha liado. Pues. A ver, vamos a. Exacto. Los que tenemos, digamos, los escudos delante. Y Cineros también delante. Y poco más. Ah, mira. Hay que romper. No puedo pasar. Hay que romper esto, ¿no? A ver. Voy a pegarle con esto. Pégale con esto. ¿Te puedo yo pegar o no? A ver, quítate. Aunque esto hace... Ah, 5-8. A ver. Me imagino que... Ahora. Me imagino... Esto si estaba cerrado. Ahora también lo tienen que romper ellos. Que tampoco he pensado en ello. Vale. Y aquí, aquí, aquí. Daño perforante 8-9. Pues muere este ya. Ah, bueno. Pone uno de daño a la salud. ¿Y si me acerco? Ahí. Ha muerto. Eh, pues quizá. Mira, aquí tenemos otro arquero. ¿Le puedo disparar a este tío? A ver, vamos a ir para atrás. Tú quizá ataca... Bueno, este tiene escudo. Pero quizá ponerme por aquí. Escudo contra escudo, ¿vale? Este si quiere ir a por nosotros. Tiene que pasar delante de este. A ver, ahora tú la... Julia, ¿dónde estás? Objeto no visible. Estoy en su puta cara. No lo voy a ver. Bueno, pues... Pues nada. A ver... Este... Ah, este ya ha agotado. No me puedo mover. Además que tengo amarillo. Me extraña un montón. A ver, tú vente aquí. No, pero no, tampoco. Tampoco quiero hacer eso. Tampoco quiero hacer eso. Aquí... ¿Esto no son coberturas? Ah, para quizá tiempos mejores. Vamos a quitarnos todos de en medio. Me parece a mí. Todos los que podamos, vamos a quitarnos de en medio. Ponte por aquí. Y tú, como tienes un escudico, ponte por aquí. Y tú, Cineros... Ponte quizá por aquí. Vale, el escudo... Artesanía romana. ¡Eh! Me cago en su puta madre que han cogido antorcha. Y siete de vida. Con un palo, ¿eh? Está tirando este mamón a fuego. Coño. Un arquero. Lo bueno es que aquí creo que no hay refuerzos. Una vez que acabemos con todo, se acabó. ¡A la más gente! Venga, que somos pocos y por una abuela. Uy, y más gente. Y más gente. Uf, hay un montón, ¿eh? ¡Fuego! ¡Hostia! ¿Qué hay aquí? ¡Fuego! ¡Fuego! Aquí lo malo es que quizá debería retroceder... Para que alguien me quitara el quemando, ¿vale? Creo que sería lo mejor. Aunque antes podría golpearle. O derribarlo, ¿vale? Aunque con el escudo no lo derribo, me parece. Creo que... Creo que esto no... Tiene que ser sin escudo para yo poder derribarlo. Perforante. Te trata que es con la mitad de fuerza. No sé golpear o largarme. ¿Qué hacer? Vamos a golpearle. Vale. Y ahora, si puedo, me piro. Vale. Vale. Y ahora, tú... Vas a... Julia. A ver. Desde aquí quizá podría ser cobertura de lobería. A ver si no, muérete un poquito. Tú ponte aquí. Dime que lo ves. Y le vas a dar un rico fuego a este mamón. Ahí. Y que sé que me dijo puta. Ah, el resistido ardiendo. Me cago en su... Me cago en la leche. Me ha puesto resistido. Y este... Pues quizá tenga que retroceder. Vale. Y poco más. Es que aquí si lo atravieso me hago pupita. Luego el tiempo se apagará. Vale. Y poco más. Va a pasar el turno. Venga, pasa valiente. Hostia, que la ha levantado. Es una médico. A ver si desde ahí nos ve. Y desde ahí le da. No está en cobertura. Nos lanza creo que fuego. ¡No fuego! Uf, esto se complica, eh. Y ese que está también curándolo, ¿no? Me cago en su puta. Coño, lo ha curado seis. Por eso son evidentemente los que primero tienen que palmar. Los médicos, ¿vale? Son los que tienen que palmar primero. De hecho... Si puedo... Con esta... A ver. Hay que apuntar... Ah, pero a lo mejor... No le... ¿Por qué es que tienen gente delante? Si tienen gente delante no puedo lanzarle... No puedo... Oh... Mira, pues... Coño, aquí están... Es que aquí lo malo es que... Es que esto, aunque es cobertura... Esto es cobertura completa, pero me han disparado. Con... Con cosas estas de... A ver, lo primero que vamos a hacer es... Desálmate. Y quitarle el fuego a este hombre. Ayuda, Sineros. Dame la mano, venga. Todos amigos. Bien. Ya debe estar ardiendo, ¿no? Me parece. A ver, desármate. Y quítale a este hombre el quemado. El quemando. ¡Oh! Ahí, Pijus Magnificus. Bien. Pero... Me sigue saliendo ahí algún... A ver, ¿qué pone ahí? Efectos de estado, a ver. Quemado, pero si me he quitado ya el quemado. Se lo he quitado. A ver, desármate tú. Pone que no puedo curarlo. Bueno, eh... Ármate de nuevo. Quizá ponerme yo por aquí para que vengan a por mí. Que tenga un escudo, ¿vale? Esto yo creo que por aquí no van a pasar porque hay fuego. Tengo que ponerme aquí un poco de cebo. Pero son muchísimos, ¿eh? No sé. Es que aquí no voy a entrar yo. Está claro. Lo que sí podría hacer... Aterrorizar. Menos 10 de moral. A ver, ponte aquí. Más que le doy a este. Bueno, pues bueno, ¿eh? Coño, que tiene moral 20, Dios. Ha pasado el turno y hasta quizá esta... Quitarla de aquí, ¿no? Ponte por aquí. A ver si con suerte no te ven. Fin del turno. A ese creo que ya está a punto de morir. Si no, palma ya. Palma en el siguiente turno. Joder, lo siguen curando. Joder. Y le siguen... Joder, uff. Pero... ¿Qué haces yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Entrar ahí a la prava al fuego? Ahí, ahí quémate, hijo puta. ¡Ay, Dios mío! Está andando a Julia. Mientras tengo yo el fuego en la puerta, ¿no puedo yo pasar? Ah, pero... Tenía yo... Tenía yo jarras de agua construidas, pero creo que no las tengo equipadas ninguna. Yo me hubiera venido la jarras de agua, tío. Porque ahí tenemos venda. Antorcha. A ver, lo que podríamos intentar... Vente aquí. Mira a esta. ¡Toma, hijaputa! ¡Muere! Y ahora quizá... Vamos a atacar a este, tío. Derribado. A ver, le puedo golpear. 5, 8. Vale. Y ahora derribarlo. Mierda, le he hecho refilón. Me cago un... Aquí me quemaría, ¿no? Bueno, este tiene 3-4 de escudo. Este 2-2. Bueno, quizá este que se mueva, que haga el golpe de oportunidad. ¡Ay! Y ahora que venga este para darle más pincha ahí a este mamón. Ármate. Y ponle desangrado. ¡Hala! ¡Ah! Ah, y no puedo retroceder. Bueno, puedo echarme un poquito para atrás, pero... Bueno, quizá... Bueno, este se puede mover. Y quizá este... A ver, ármate. 5, 9. ¿Cuánto tiene de vida? 6. Pues... Creo que me lo puedo cargar. Paralizado. Bueno, da una pinchadilla. Bueno, creo que el fuego hará el resto. Escóndete. Y esta... A ver, dime si ves a alguien. No veo a nadie, tío. No puedo disparar a nadie. No. No puedes escóndete. Y el resto hemos hecho. Este aún podría hacer algo. Dale quizá un meco a este. Vamos a matarlo por si acaso. Me he dado cuenta de que Cíneros está fatal. Tiene 6 de vida y... A ver, ¿alguien le puede curar? A ver, dime qué exacto. Uf, pues menos mal. Agradecería algo de ayuda. Lo malo es que este tío está aquí al lado de... Este arquero puede ir a por Cíneros, tío. Esperemos que no. Voy a ponerme aquí de cebo. O... Y si... Y esto. Daño perforante. Dos de garro de armadura. Voy a ponerme aquí de cebo. ¿Vale? A ver si con suerte van a por mí. Venga, muere, hija puta. Hay que matar a los médicos. Si no le hacemos nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Cero! Vale. Uf, tengo a la gente muy hecha polvo, ¿eh? Los tengo hechos mierda, tío. Tiene por aquí un... Un arquerico. Ha quitado tres. Esa por quién va. Vale. Ha ido a por mí. Para eso lo puse, ¿vale? Pues aquí hay más gente que en la guerra. Bestia me lo van a tumbar. Uf, 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 uf. Y más gente viene por ahí. Joder, pues esto es complicado de ganar, ¿eh? Vamos a ver... 17 de vida. Mira, este puede morir ya. 5-8. A tu casa. Derribado. Quizá este, que tiene 17 de vida, ¿vale? Pon. Vale, va a tu casa. A ver. Eh, 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 este podría atacar... Habría que ir a por la médico. Esto quita 4-7. Y esto tiene dos hexágonos. Pues ya le doy. A ver, mátala. A tu casa. Este puede curar al personal. Nos me han devuelto el... Ah, bueno, claro. Vale, porque es con gente que es... ¿Cómo es la palabra? Con gente que es... Eh... Con los peoncitos. Ponte por aquí. Joder, es que tú que me ha dado. Me ha dejado con uno de vida. Me cago un... Y este con... Bueno, tiene algo de escudo. Aquí lo bueno es que este tiene aquí un peoncillo, ¿vale? Con lo cual... 6-9. Vamos a ver con esto, quizá. O con esto. Vale. Esta está aquí en el suelo. Y este tiene... O dale. Pues acércate un poquito. Dale con el escudo. No lo han matado. Pero este sí puede hacerlo. Vale. Dale con esto. A su casa. Sanguinario. Acción restaurada. Tengo a la gente muy mal de vida. Pero bueno, más o menos todos nos mantenemos. Quedan estos arqueros que habría que matarlos. Ya. Y luego todos estos... No quedan creo que ya muchos. Lo malo son... A mí los que me... Los que me... Uf. Pero ¿y cómo llego yo hasta aquí? Todo este vueltón tengo que... Bueno, si rompo esto. Pero todo este vueltón tengo que dar para llegar a los arqueros, tío. A ver. Dime que con suerte... Pule ya a ver a alguien. Lo que pasa es que este creo que como está aquí a cubierto. Creo que ni lo veo. A ver. Ármate. Ni lo veo, tío. Pero a este sí. A este sí lo veo yo. ¿Alguien más puede atacarle? Este podría... Pero es que... Tendría que matarlo o se queda ya la buena de Dios. Para que este le ataque, por ejemplo. ¿Esto qué es? Ah, ah, ah. Jarra de... Ah, jarra. Pero bueno, el fuego se me hizo por aquí. Con lo cual... Para poder apagar el juego tengo que pasar por aquí y me quemaría. Aquí tengo un problema de este... Hijoputa. Pero podríamos intentar ir matándolo entre varios. Esto que tiene aquí. Golpe letal. 5-9. Paralizado. Derribado. Podríamos... No, pero es que no llego. No llego, tío. No llego. Empujar y desplazar. Paralizado. No se puede mover. Bueno, vamos a golpearle con esto. ¿Vale? No se puede mover. No puede buscar cobertura. ¿Vale? Y ahora Julia... Puede disparar con esto. No, bueno, pues acércate. ¿Lo ves ya? Mátalo. Uno menos queda por culo. Y... Y... Quizás me quede por aquí. Y poco más. Es que este aquí... Dar mucho por saquito. Este puede retirarse. O ponte quizás... Por aquí. Ponte la cobertura. Y este... Uf... Este quizás que se esconda si puede. Que creo que no puede. Bueno, métete un poquito más para adentro. Pero es que de tamaño me va a dar igual. Creo que aquí... Bueno, tengo yo un poco de escudo. A ver. Tú. Cura a tu colega si puedes. ¿Qué pone? Que tiene como... Como quemando. Pero creo que es un bug, ¿eh? Vale. Pues aquí me quedo, tío. Buf, desviado. Antorcha. ¡Fuego! Cineros. A ver, espérate. Cura a tu colega. Quítale ahí el fuego, tío. Ponte por aquí. ¿Me puedo poner la venda a mí mismo? No puedo seleccionarme. Pero yo... Que no, que no. Bueno, me he equivocado. Me lo he aplicado a mí. Bueno, aún así me viene bien, ¿vale? Pero... A ver, pues quizás... Vamos a ir avanzando. Vale. Le caigo aquí a la pared para que este tío no lo... ¿Esto para qué es? Caja de medicina. Cajo una venda y usala para curar un personaje lesionado. Bueno, vamos a ir andando por aquí. Creo. Este nos va a dar mucho por saco este tío aquí, aquí cubierto. Vale. Y... Vamos a ver si rompemos esto. Pon. Mira, puedo retoceder bastante. Pues mira, ponte quizás aquí. Pega ahí con aquí a la cobertura. Hay un... Bueno, aquí. Creo que aquí es posible que no me vea el mamón. Tú ponte quizás aquí. A ver si pudiera ver al hijoputa este. Pero yo creo que si está cubierto no le puedo disparar. Yo creo que no. No. Pues... Vamos con una venda. Vale. Aquí me quedo. Y... Este puede andar también bastante. Va que tiene 7 de vida, eh. Como me lo tumben. Vamos a avanzar un poco más. Y con una jarrica de agua. Y creo que ya está. Alguien más puede andar. Yo puedo andar un montón. Lo que voy a hacer es... ¿Dónde está? Sí, tengo escudo, ¿no? Voy a venir hasta aquí. Me siente... Tú no romper esto. Para ya llegar a este mamón. Mira, mira, mira. Cómo me voy a dar la vuelta al mamonazo. Me va a tirar creo que fuego, ¿no? ¡Fuego! ¡Ey! ¡No ha dado a dos! ¡Hostia! Coño, coño, coño. No ha sido buena idea poner ahí al arquero. No ha sido buena idea poner... ¡Dios! Bueno, a ver. Hemos cogido una jarra de agua, ¿vale? Así que... Vamos a avanzar un poquito más. Ahora apaga aquí... Me apagaré yo también, ¿no? ¡Y me apago yo también! Vale. Bien. Pues a ver. Tú rompe esto ya. Vale. Y... Ah, pero... Ah, bueno. Aquí vamos, sí. Ponme aquí. No creo que todo el mundo me pueda atacar tan... Bueno, no sé yo. Estos creo que no llegan. Pero este puede ser que llegue. Lo que sí voy a hacer es... La verdad es que no me he arrepentido haber llegado. Voy a echar un poco más para atrás. No quiero estar tan ahí. Y este además que tiene... ¡Uy! Nada más que tiene dos de vida. ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, pues el arquero que baje de ahí. ¿Cómo ha cogido una venda? Pues que cubre a nuestro amigo. Vale. Ahí. ¡Solo dos curados! Bueno, pues ya está. Pues... Ponte aquí y quizá... Fortalecer. Creo que esto recupera el... El escudo, me parece. Me parece que le da un poco de escudo. Para el siguiente turno. Y... Sineros, Sineros. Lo que pasa es que este creo que se va a quedar donde está. Pues con tres de vida. Bueno, que venga hasta aquí y coja un poco de agua. Vale. Este también tiene siete de vida. Es que estamos todos hechos polvo. Y es... Quizá que este coja algo de... No. Este... Estos, hijoputa, están aquí dando mucho por saco, tío. Estos tíos están aquí dando mucho por... Yo casi estaría por... Es que incluso aunque lo espere aquí también el arquero este me puede disparar. Estamos la... La verdad es que estamos fatal. Bueno, este no tiene... No está cubierto. No está cubierto este mamón. Disparo a dos objetivos. Ah, pero este no lo veo. Ah, están llamando aquí el timbre. A ver quién es. Vamos a parar un momentillo el vídeo. Vale. Ya estamos de vuelta. Eh... Estos son coberturas. Que en teoría... En las coberturas no nos pueden hacer nada. Ponte ahí. Al final me voy a poner ahí. Y este, este, este... Eden de Eden. Ponte quizá por aquí. Bueno, esto no es una cobertura. Aquí no hay cobertura, eh. Pero esto sí. Esto sí es una cobertura. Vale. Aquí me quedo. Eh... Este lo malo es que... Tiene cuatro de vida. Pero aquí sí creo que se va a quedar también. Y Pichus Magnificus... Pues... Es que estos me pueden ver, ¿vale? Yo pienso que aquí, justo aquí no me pueden ver, pero... Tengo esa gran duda. Quizá ponerlos aquí. Esto como cobertura, ¿vale? Aquí el problema están estos dos hijos de puta. Sobre todo el del arco. Eso sí me puede dar bastante por saco. Y ya creo que aquí no nos vamos a quedar. ¿Vale? Exactamente. El cabrón me dispara... Me ha quitado... Me ha quitado siete. Y vuelve a la cobertura. Ah, que me... Ah, que también ahí tenía otra persona al lado. Y me lanza fuego. ¡Fuego! Esto ahora ya no se consigue, ¿eh? Con dos tumbados y aparte... Y luego aparte este me golpea. Bien, bien. Bien, perfecto, tío. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues mira. Tú vas a coger una... Yo me estoy quemando, ¿no? Vale, mira. Tú vas a... Coger la jarrilla de agua. Y lánzala a este colega. Y apagalo. Es que aquí tenemos el problema de que estos dos de aquí no se van a mover. Bueno. Si... Con esta si hubiese podido yo... Es que claro. Esta... Bueno, es que no tampoco tiene guardia ahora que lo pienso. 12-13. Uff. Le hemos hecho mucha pupa a alguno de estos. Este... Mmm... Pues quizá me convenga... Ay, pero aquí gasto... Oh... A ver, ponte aquí a ver si vira a alguien. A ver si vira aquí a alguien, tío. Lo que pasa es que le voy a hacer una mierda de daño, pero bueno. No veo a nadie. Bueno, para cuando se vuelvan a acercar. Eh... A ver. Este con cuatro de bien no hago nada, tío. Bueno, vamos a quizá por este. Ah, pero ya no llego. No llego, no llego, no llego, no llego. Oh, este está acojonado, perfecto. Lo que me faltaba. Es que este no llega para pegarle un meco a este hijo puta. No llega. No llega, tío. Quizá fortalecer o aterrorizar. Pero es que no llego, aunque yo... Es que da igual lo que haga yo aquí. Da igual lo que yo haga aquí. Eh... Yo sí podría moverme, pero es que... Meterme aquí en la boca del lobo... ¿Vale? Es que no... Casi mejor esperar aquí a ver qué es lo que pasa. Que se acerquen ellos, tío. Eh, aunque este sí me puede disparar a mí. Ah, bueno, quizá aquí esto con una cobertura. A ver si... No me disparan. Y ya un poco más podemos... Venda, pero no me la puedo aplicar a mí mismo. Qué putadón, tío. Y esta, pues no puede disparar a nadie. Porque esto creo que no es un... Ah, mira, se ha puesto como una especie como de... Ramón dispara. Joder, la da al arquero. No me levante a nadie más. También este tío cura. Joder. Bueno, este ya baja porque estos son... Estos pegan. Vale. ¡Ay! Me voy a quitar el escudo. Bueno, por lo menos... Lo sé, pero es que está... Casi imposible, tío. Y aparte que he de curar también a la gente que está malica. Vale. Estos que no se han movido los mamones. Es que no se... Se han quedado ahí esperándome. A ver, eh... Tengo un turno para curar a bestia. Que está aquí. Bueno, tú podrías curarlo. Vete para allá. Para... Por lo menos para estabilizarlo, ¿vale? Yo esto creo que no lo vamos a ganar ya, me parece. Pero vamos a ver. Es que para llegar a este... De pasar por todos estos. A ver, el arquero. Mira este. Quizá lo que podría hacer es venirse aquí. Voy a regarme el todo por el todo. Les pone aquí el arquero. Intentar matar a alguien. De todos los que hay aquí, por lo menos que alguno caiga. Ocho, nueve. Doce, trece. Ah, bueno. Que esto es como una especie de... Vale, no. A ver, si cayera uno... Este, pero... Si se pongo aquí, lo veré. ¿Esto qué hace? Ah, mira. Ocho, nueve. Pero es que tampoco. No llego. Llega el bonico este del escudo. Tendría que avanzar un poco más. Pero bueno, si me lo cargo. Ya está. Si me cargo a alguien, ya está. Vale. Oh, no más que uno de daño. Oh. 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 Joder. A veces que no. No. Creo que esto está perdido, tío. Esto está perdido, perdido. Aquí lo que podría es... Ehm... Quizá empujar a este y derribarlo. Vale. Bueno. Ah. Mmm. Venga, derribalo. Ala, para tu casa. Y, 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 y... Es que este, meterlo aquí. Tengo dos de escudo. Aguantaría un toquecico. Pero... Aquí hay tres personas, ¿vale? Y esta casi al final, casi es meterle aquí. En esta cobertura y poco más, ¿no? Es que... Puedo disparar a... Puedo dejarla en guardia, pero es que me la van a matar. Este hijoputa me la va a matar. Este es el que me ha jodido toda la partida. Y este... Bueno, pues que avance hasta aquí. Y poco más. Y esta casi que se resguarde. Aquí creo que no le puedo atacar el arquerico de los cojones. ¿Vale? Y... Y... Bueno, esta quizá... A ver, a lo mejor ahora me levanta alguien, ¿vale? Este no puede hacer nada. Julia puede moverse, pero poco más. Desde aquí no puede hacer nada nadie. Viene el turno. Coño. Ala. Julia, para tu casa. Encima pilla lesión moderada. Es que ese es un mamonazo, tío. Vale, me he quitado el escudo, pero ahora tiene esta. Me da un toquecico. Ahí aguantando el escudo. Aguantado, aguantado. Que vengan a por nosotros, pero será cabrón. Bien, pijun magnífico. Confiaba en ti. A ver... Aún así, aún no está todo perdido. Vale. Hay que levantar a Cineros. Primero, a esta va a morir. Ah, bueno, pero claro. Aquí... Quizá levantarlo. Es que si la golpeo... Creo que ya no puedo curar a este. Me parece. No estoy seguro, ¿eh? Es que hay que subir aquí. Pero es que no... Es que esto ya no se puede hacer, creo yo. Es que era matar al hijoputa este. Como no se ha quitado la cobertura. Vamos a subir y ya está. Es que no puedo hacer otra cosa. Aterrorizar quizá este. 25 de moral. Esto no le hago nada. Bueno, pues ya está. Pues este creo que estaba... Acojonado. Y este... Aquí tengo... Es salvar a Cineros porque se va a desangrar. Es que creo que puedo atacar y luego curarlo. Curarla. Curar lo que diga. Creo que sí. Vamos a arriesgarnos. A ver, pégale aquí un toquecito a esta hijoputa. Ah, pues no. No, pues ya hemos perdido. De todas maneras, esto estaba ya perdido ya. Pensaba que... A ver. No, no me deja desarmarme. No, y yo estoy en la quinta puñeta. Pues ya está. Vamos a pasar el turno. Creo que aquí vamos a dejar el vídeo. Y ya en el siguiente repetir la pelea. Porque es que esto no se puede ganar. Que como estamos no se puede ganar. Porque me faltan cuatro por matar o cinco. Y somos nada más que dos. Aparte Cineros acaba de desangrar. Ah, mira. Sale una cosa nueva. Fin del juego. Esto no lo he visto yo cuando veo a quien se desangraba. Se le va a cargar el partido y fuera. Bueno, aquí voy a ver un momentillo. Voy a pasar el vídeo un segundillo. Voy a ver cuánto me ha durado todo esto. Bueno, pues aquí vamos a dejar el episodio. ¿Vale? Con esto yo se han reído. Han aprendido algo. Han pasado el rato. Les pueden darle al vídeo. Me gusta. Y si quieren apoyar a este canal. Pues suscríbanse que es gratis. Y así de paso me llevo un poco. Cineros ha muerto. Pero esta es una realidad alternativa. En la buena va a vivir. ¿Vale? Así que en el siguiente episodio vengaremos su muerte. Hasta luego. Y nos vemos en los juegos.